A ver si el chico dijo que va a pasar la bajita, ¿liz? Gracias. Le recibimos con un fuerte aplauso entonces. A ver si pasan ahí. Matías, unos. Y la huracan risa, fuerte aplauso para ellos. ¡Vamos! El show comienza en 3, 2, 1, música. El show comienza en 3, 2, 1. El show comienza en 3, 2, 1, música. El show comienza en 3, 2, 1, música. ¡Vamos! Paraής, pares no señales Luego usted,jalda y самой No hoces usamos Não se acuerca o acelerador No les Nou ¡Perître! ¡Per geometry, me imaginé! ¡epírate! ¡Gracias!